¡Hola, soy Roberto y esto es Telúrica! ¿Qué empresas se beneficiarán en Internet este año que resignen? Tecnoblock X nos trae un listado con estas empresas, pero de la categoría Open Source. ¡Código abierto! Por ejemplo tenemos a Red Hat, en el rubro de servidores, claro. Después está Antango, que bloquea el spam, virus y demás. También contamos en esta lista con WordPress, que ya es una referencia obligada para muchos bloggers. ¡Ojo! También está Google Android, que ya ha convencido a 30 empresas de telefonía móvil y de hacerse con sus servicios. Y por supuesto también está MySQL, del que se dice ya podría estar cotizando en la bolsa de Nueva York este año. Así que como lo ven, tal parece que el negocio del código abierto beneficia a más gente. Ellos se benefician con los ingresos y tú con los productos. Y hablando de iPhones, ¿te imaginas un emulador de PlayStation para tu iPhone cuando te lo compres? En Guiat YouTube web hemos encontrado ya las primeras imágenes del emulador PS4 iPhone, que es diseñado para iPhones. O sea, te promete buena calidad por lo que se ve en estos avances. Además que es como un PlayStation portátil y puedes pasar bastantes horas de entretenimiento. Te reproduce los controles y viene con un montón de cosas. Solamente que, tengo una consulta, ¿no? O sea, si tú de repente necesitas todos los botones del control de la PlayStation, ¿cómo le harías para los de L y R? En todo caso, esta es una nueva función para el iPhone que ya tiene tantas y tantas que hasta me he olvidado para que lo habían inventado originalmente. El caso es que a todo le quieren meter juegos de video. Y si no, miren a este niño que está jugando ahí a los carritos, pero usando el caballo de madera de su papá. Not now, I'm not both in. Yes, I am. Time, look, look! I'm going to go backwards, it'll never catch you. Ha! ¿Qué nos separará el futuro para este año 2008 que recién empieza? En el blog Habla Díaz encontramos un post que intenta responder esta pregunta. En realidad se trata de un juego mental, un ejercicio de cómo sería si en este año ocurrieran tales cosas. Por ejemplo, tales cosas como que Google o Apple abrieran embajadas, pero ya no en Second Life, sino en la Venezuela con Hugo Chávez. O Ponte, imagínate que se lleguen a los 500 millones de iPhones vendidos en este planeta. Bueno, no sabemos si lleguen a esa cantidad exactamente, pero al ritmo en el que van no nos extrañaría. O que fuera este el año del despegue de la web 2.1.5. Bueno, que en realidad sería el afianzamiento de la web 2.0 con todo lo que implica, con sus redes sociales y demás. Como que no haya usuario en este mundo que no tenga su MySpace. O que digamos, ¿no? Microsoft se convierta al... código... código abierto. No sabemos si esto vaya a suceder en realidad. Pero son nuestros mejores deseos para el año que comienza. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo sé que muchos de ustedes la rompieron bailando en Año Nuevo. Y es más, estoy seguro que algunos de por acá hasta han tenido que aprender y practicar algunos pasitos para no quedar mal, ¿no? El caso es que acá hay un joven. Bueno, un joven de 1981 que desde la fecha hasta ahora ha estado practicando un montón, tanto que se las sabe todas. Todas, pero todas las de menudo. Nosotros. Y yo, comprendemos que el amor no es un partido de fútbol porque aquí nunca ganará ninguno la partida. ¡Gracias! Crecimex, maestro, si en el casting de hace 28 años se cometió una injusticia tremenda al no haberte incluido en el grupo, pero ahora te has reivindicado con todo, la verdad. Mis saludos, mis respetos totales, maestro. Se pasó, usted ahora es una celebridad, avísenos porque la gente quiere más. Esto fue todo en Pelórica y... Se poder actuar... Nos costa...